Hola, bienvenidos, y llegamos a la clase final de vectores, en la que vamos a ver dos operaciones llamadas producto entre dos vectores. El primero es el producto escalar, es una operación que se realiza entre dos vectores, y el resultado de la operación es un escalar, deja de ser vector. El producto escalar, también llamado producto punto, se simboliza de esta manera, y tenemos dos formas de resolverlo. Si conocemos los módulos de ambos vectores y el ángulo que forman entre sí, podemos resolver el producto escalar realizando la operación módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Fijate que tanto el módulo de un vector, como el módulo del otro vector, como el coseno, son tres escalares. El producto entre tres escalares no puede ser otra cosa que un escalar. El otro modo que tenemos de resolver este producto escalar es, supongamos que no conocemos los módulos, o no nos lo dan, pero tenemos la forma cartesiana de ambos vectores. El vector a será ax, versor i, más a sub i, versor j. Asimismo, el vector b será bx, versor i, más b sub i, versor j. O sea, conocemos las coordenadas x e y de ambos vectores. Entonces, el producto escalar se resuelve así, ax por bx más a sub i por b sub i. O sea, la suma de los productos de las coordenadas de cada eje. Este resultado lo podés extender vos, aunque sea mentalmente, para vectores en tres dimensiones. Pero en este apunte vídeo me voy a referir solamente a vectores en el plano. Te propongo un desafío que consiste en demostrar que el primer modo de calcular, producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, es igual a este segundo método. Es muy sencillo, se trata de un ejercicio prácticamente algebraico, y lo único que tenés que agenciarte es las relaciones trigonométricas de ángulos que se suman o se restan. Un ejemplo de la física elemental, quizá el más usado del producto escalar, es el trabajo. El trabajo resulta del producto escalar entre los vectores fuerza y desplazamiento. Y el trabajo justamente, igual que la energía, es un escalar, no tiene dirección ni sentido. Fijate que cada uno de los vectores tiene sus propias unidades. Las fuerzas se miden en newtons, los desplazamientos en unidades de longitud, por ejemplo, en metros. Y los trabajos se miden en newton por metro, o lo que es lo mismo, el Joule. La segunda operación producto entre vectores se llama producto vectorial, y también se lo llama producto cruz, y se simboliza de esta otra manera. Y su resultado es un vector. Si conocemos los módulos de los vectores que estamos multiplicando, y el ángulo que forman entre ellos, entonces el producto vectorial se puede obtener realizando esta operación. Módulo del primer vector, por el módulo del segundo vector, por el seno del ángulo que forman ambos vectores, por el versor que apunta en la dirección perpendicular al plano que forman los dos vectores. Dos vectores concurrentes siempre están inscriptos en un plano. Luego siempre hay una única dirección perpendicular a ese plano. En esa dirección perpendicular se halla el vector resultante del producto vectorial. Acá tenés una esquemita para explicar esa propiedad. Ahora, si no conoces los módulos ni en ángulo, o incluso si también conoces las coordenadas de cada vector, el vector A sería A sub x versor y más A sub y versor j. Y el vector B sería B sub x versor y más B sub y versor j. Entonces, el producto vectorial lo podés obtener haciendo esta operatoria, A sub x por B sub y menos A sub y por B sub x. Todo eso en la dirección del versor K. Es el que le da el carácter vectorial a este producto. Y nuevamente te reitero un siguiente desafío, pero si ya resolviste el anterior, este va a ser una pavada. Tendrías que demostrar que el primer módulo de hacer el cálculo del producto vectorial es equivalente a este segundo que te acabo de presentar. El ejemplo típico que vas a encontrar en los cursos de física elemental es el torque o el momento de una fuerza, que es la magnitud que describe la eficacia para producir giros. Por ejemplo, si querés aflojar o ajustar una tuerca de un bulón. Fijate que en este caso el vector resultante te estará indicando si desenroscas o si enroscas, si aflojas o si ajustas. Bien, y sin más que agregar para este vídeo de los productos entre vectores ni y nada más que agregar para nada más vectorial. Te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo vídeo.